Estamos aquí en el comando unificado del departamento central de la policía federal que está compuesto por las cuatro fuerzas federales, tanto policía federal, policía de seguridad aeroportuaria, gendarmería y prefectura y que también se ha sumado la policía metropolitana con quienes compartimos recíprocamente trabajo y coordinación de cámaras de imagen tanto de un centro monitoreo como del otro. Estamos con la Ministra de Seguridad que está a cargo en este momento del operativo que está realizando el Ministerio desde hace más de seis días, trabajando activamente para atender los requerimientos de la población en cuanto a necesidades básicas por los cortes que sabemos que han producido las empresas de energías, tanto de Norte como de Sur, por diversos acontecimientos, falta de inversión, falta de reposición de líneas. Así que la Ministra puede darle mayores explicaciones y trabajando coordinadamente con las fuerzas federales para llevar la asistencia necesaria en los diferentes lugares, no solamente en aquellos lugares que no hay suministro eléctrico, sino que estamos atravesando por una verdadera emergencia climática en cuanto a la ola de calor. Hoy estuvimos con el Ministro de Planificación, con el arquitecto De Vido en Atucha justamente poniendo, cargando las usinas el agua pesada y el agua que entraba del río Paraná, que es el agua que refrigera las turbinas, estaba entrando a una temperatura de 31 grados, prácticamente algo que no se había registrado. Así que estamos ante una ola de calor muy importante, no solamente por los picos, sino por lo que se ha sostenido en el tiempo, y eso provoca una alerta roja en la población, por eso con las fuerzas federales estamos atendiendo diferentes situaciones en la población, no solamente dedicado a los que no tienen luz, sino también a un montón de población vulnerable que se ve afectado por esta ola excesiva de calor que la Ministra le puede dar mayores detalles. Bueno, básicamente nosotros desde que estamos acá constituidos en este comité, hemos focalizado la cuestión en los usuarios, en las personas que por falta de energía se han quedado sin agua y han tenido alguna situación que tiene que ver con salud, entonces coordinamos con la responsabilidad nuestra de lo que es protección civil en el traslado al Ministerio de Seguridad, coordinamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y la Policía Federal en la capital y la Gendarmería en el Conurbano, la entrega de agua, la instalación de camiones sanitarios que, digamos, a partir de esta tarde tendrán la asistencia médica y sanitaria que corresponda en articulación, como decía, con la Policía Metropolitana en las áreas en donde está presente y sobre todo con personal del Ministerio de Seguridad, de la Subsecretaría de Participación Ciudadana que tiene el trabajo territorial en cada uno de los barrios, en cada una de las situaciones en donde ha habido cortes afectados por la falta de luz y también con los equipos de trabajadores sociales del Ministerio de Desarrollo Social y los equipos médicos de abordaje de salud. Desde acá no solamente monitoreamos y planificamos las acciones, sino que también se generan los espacios de ejecución y de coordinación para que se puedan trabajar con todos los ministerios, inclusive se les brinda el apoyo logístico a través de la Gendarmería o la Policía Federal a las 1.500 cuadrillas tanto de Denor como del Sur que están trabajando en el territorio, restableciendo las líneas de baja tensión, porque las de media y alta tensión ya fueron todas respuestas.